¡Hola! ¿Qué tal mis queridos alienados? Entre ayer y hoy tenía intención de subir una videoreacción de algo que no tenía que ver con las elecciones. Pero un usuario del canal, le pido disculpas si no recuerdo bien su nombre, pero por mucho que he buscado sus comentarios, me ha sido completamente imposible. Creo que eran tres letras separadas, F, G y algo, así que lo dicho, discúlpame. Pues este usuario me pasó un enlace con una información que a más de uno lo dejará alucinado. Y como en el anterior vídeo comenté, si llegaba a mis manos cualquier información de vital importancia, dejaría a un lado lo que tenía en mente y me centraría en la misma, sobre todo estando en el tramo final de las elecciones. Nuestro protagonista de hoy es Juanjo Imbroda Jr. Y para quien no lo conozca es el hijo de Juan José Imbroda, que es el presidente del Partido Popular en la comunidad autónoma de Melilla. Entre familiares anda el juego. Pues el hijo de este político cayó en la trampa del partido Coalición por Melilla y fue grabado realizando actos fraudulentos en favor del Partido Popular. Lo que quería Coalición por Melilla era demostrar cómo el PP hace prácticas ilegales y de manera muy habitual. La que hoy nos compete es la compra de votos. Las pruebas que hay a disposición son nada más y nada menos que vídeos en los que se ve al hijo del presidente reunido con varias personas para formalizar la compra de unos 300 votos, con la única finalidad de cambiar los resultados en las elecciones del día de hoy y también para las próximas del 26 de mayo. Desde luego a mí esto me parece la hostia en verso. Dicho encuentro ocurrió el pasado 2 de abril e Imbroda Jr. habló con un exjugador de fútbol de la ciudad de Melilla, que es quien consigue el contacto con estos comerciantes, por llamarlos de alguna manera, de votos. Esas personas también están en la reunión que fue grabada con una cámara oculta. En parte de la conversación comenta uno de los comerciantes que Evidentemente, en este segundo caso, ni en broma me da lástima a esta persona. Hay mucha gente buscando trabajo y conseguirlo con bajezas como esta no sería para sentirse orgulloso precisamente. También es cierto que muchas veces la necesidad apremia, pero ¿cuáles son los límites? Entonces, descaradamente, en dicho vídeo, lo que piden a Imbroda Jr. es un trabajo y otra de las personas comenta el motivo por el cual lo requiere, ya que busca formar una familia y para eso hace falta un trabajo estable. Nos ha jodido el tío. Creo que cualquiera quiere eso cuando la intención es formar una familia, pero después está la moralidad de cada uno. Además, hasta los propios comerciantes mencionan el pavor que sienten por esta situación, pero el hijo del presidente lo tranquiliza comentándoles que es una persona seria y lo que queda ahí va a quedar ahí y no va a salir de esas puertas. Ellos no son chimichangas que van engañando. Y lo dice alguien que está engañando a base de votos comprados. Os muestro el primer vídeo y en esta ocasión voy a comentar la fuente que es el confidencial. Bueno, ¿y qué me contáis? Pues nada que voy a ayudar para... Sí. ¿Y yo sí? Resultado que ya está tu ya, ¿sí? ¿No lo acuaron? Sí. ¿Y nos voy a ayudar entonces? Hombre. Yo tengo mi compañero que no lo mismo, siempre se tendo a poco poco, ¿no? Sí. Me ha preparado... ¿Qué suerte, querés, querés? ¿Todo? Todo preparado. Hay que ayudarnos, nada más. ¿Qué suerte, querés, querés, querés? Porque soy una persona seria y... Ya lo dije, ¿eh? Y lo que queda aquí va a quedar aquí no más. Y de aquí la puerta no va a salir. Claro, doctor. ¿Qué suerte, querés, querés? ¿No te has dicho? Creo que este es mi trabajo. Mi trabajo, pum, se lo doy. Por bajo y... Yo te he dicho, yo sé que tú me entregas todo. Tú lo entregas todo. Yo lo entrego aquí a la serie. Aquí está todo. Tú se lo ha hecho, ¿no? Ya lo ha hecho, ¿no? No quería... Muchas gracias, señor. Yo mañana... Mañana pasado ya le doy ya. Es que son dos veces. Es que son dos veces, ¿no? Ya. Estoy, mira, temblando entero, tío. ¿Qué es? Estoy temblando entero, tío. No, hombre. Nosotros somos chiquichangas. Ya. ¿Va a engañando y... Hame caso. Lo único que quiero... Un trabajo. Y esto. Un trabajo, todo... Y se puede buscar más gente, triple, y lo que queráis. Es lo único. Y esto. Hasta Inbroda le pregunta al comerciante si sabe hacerlo y si tiene experiencia. A lo que el otro responde que muchas veces. Lo que no entiendo es por qué este señor no añade estas experiencias a su currículum. Después tenemos otro vídeo, pero esta vez fuera del local donde estaban reunidos y en donde los protagonistas, exceptuando a Inbroda Jr., están charlando sobre este tema. Y uno de ellos intenta tranquilizar al otro. Pero lo más gracioso es la forma, ya que según él no le importa ir a la cárcel porque después saldrá con una paga. Spain is different. Además, se escucha claramente como descubre el momento en el que el hijo del presidente le comenta que con unos 300 votos mañana estará trabajando. No, 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 no. No, 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 no. Yo iban aplicando su voto por correr PP, Se llama alfa, en cuanto se va pasa cuando y se dice todas. Ufff Está fijo Nos vemos y te digo lo que hay. Más gente, más gente. ¿No quieres más gente, luego te doy 170 No? Más gente. Yo te digo Si quieres mucha gente... Esto va de una manera. Tu ves y de cómo va esto... Yo quería dejarlo para... 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 Para la... de Melige ¿ Es que va a llevar? Recuerde que tu mira 27 y 27 no podrá ¿Ondesías? De verdad que no salgo de mi asombro con este descaro. Y aún menos mal que era una trampa para pillar las fechorías de los peperos. El censo total en Melilla sobrepasa por poco los 59.000 votantes. Y todos los partidos políticos se disputan el único escaño que hay en el Congreso de los Diputados. En el año 2016 fue el PP quien lo consiguió con un 49,9% de los votos. Y el nivel de abstención llegó a superar el 50% del escrutinio. Una auténtica locura. Con esos números tan apretados, 300 votos más o 300 votos menos pueden ser totalmente primordiales. Pero claro, viendo estas movidas, vete tú a saber cuántos de esos votos eran fraudulentos y de qué manera consiguió el PP llegar al poder. Siempre va a quedar esa duda. Lo más gracioso de todo esto es que el propio presidente de Melilla pudo tener acceso a dichos vídeos. Y según él, están manipulados. Claro que sí, guapi. De hecho, no es la primera vez que en esta comunidad autónoma hay pruebas gráficas de fraudes electorales. Días antes de los comicios, en mayo de 2015, militantes y altos cargos del PP fueron grabados entregando cantidades ingentes de bolsas cargadas de votos en distintas sucursales de correos. Varios testigos presenciales grabaron las cenas tupefactos y poniendo contra las cuerdas a quien entregaba las bolsas y a los empleados de correos. Curiosamente, la secretaria del presidente del PP era una de esas personas. ¡Qué cosas! Además, se personó la policía e interrogaron al responsable de finanzas del Partido Popular, ya que portaba en su poder otra bolsa repleta de sobres. De todos estos hechos, sólo informó un medio periodístico, que casualmente estaba excluido de los presupuestos por publicidad institucional. Al poco tiempo, dicho medio entró en quiebra. Conspiración judeomasónica style. Os muestro algunos ejemplos. ¿Tú eso lo que has traído, qué es? ¿Qué? ¿Lo que has traído, qué es? ¿Qué me importa? ¿Eso lo que has traído, qué es? ¿Qué? ¿No hay tantos impresos que las traís? ¿De quiénes son? Ni yo. ¿Tú, yo? ¿Cuántas familias tienes tú para traer un taco así de impresos? ¿Cómo con cuántas familias tengo yo? ¿Pero tú has visto el taco de impresos que le acabas de dar ahora mismo? ¿De cuántos tacos de impresos le acabas de dar? ¿Cuál es el que le acabas de dar? ¿Qué es el taco? Escúchame. ¿Qué es el taco? ¿Un taco de botas? ¿Un taco de botas? Un taco de botas. Bueno, primero, tranquilidad. ¿No es gritar y nada? ¿Vale? Estamos callados. ¿Un taco? ¿Le has dicho escóndelo? ¿Qué es el taco? ¿Le has dicho escóndelo? ¿Qué es el taco? ¿Le has dicho escóndelo cuando no lo has escuchado? ¿Qué es el taco? ¿No hay derecho a esto? ¿Un taco? ¿Un taco? ¿Muchas ahí? ¿Esta señora lo ha dicho escóndelo? Oye, trae ese tocho que te acabas de dar. ¿Pero que traigas el tocho ese que te acabas de dar? ¿O trae el tocho ese? Exactamente, venga. ¿Ya? Venga, ¿esto qué es? ¿No se puede hacer mucho? Ahora, eso sí, aquí no. ¿A correr no se puede hacer mucho? Ah, yo puedo hacer mucho en el tocho. ¿Por qué no se puede hacer mucho? ¿Quedemos formular la insuas? ¿Y la cámara a él? ¿Y la cámara? ¿Quedes hacer mucho en el tocho del correo? No. ¿Tampoco se pueden hacer el tocho? No, no. ¿A nada? A nada. Copérate. Copérate. ¿Y usted? ¿Usted le ha dicho? ¿Esta le ha dicho escóndelo y esta la cantó? No lo has escondido. ¿Lo has escondido? Pues yo estaba aquí. No se puede hacer con el tocho. ¿No se puede hacer con el tocho? Vamos así. La ha dicho con el tocho y has querido quitar el medio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy grabando nada. Pero bueno, traiga el tocho ese. Pero que no se puede hacer fotos. Pero que no estoy haciendo fotos, pero traiga el tocho. Mira, mira, están haciendo fotos por ahí detrás. ¿Qué tal? Están haciendo fotos por ahí detrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando llegó su número, porque ya llevan todas las mañanas trayendo cajas. Y entonces hemos estado pendientes en correo de ellas. Y cuando le tocó su número para entregar, veo que entrega así, ni yo he ido tan descarada, me he puesto a su lado. Y le entregó a la de correo un tocho así. Y le dice, tía, escóndelo, escóndelo. Empecé yo a gritar, empezamos a grabar y a tirar fotos. Tenemos grabación y tenemos fotos. Llamé a la policía, cuando llegó la policía, se la encontró con voto que la de correo iba a esconderlo. Y se puso a llorar. O sea que le hemos encontrado, vamos, le hemos cogido... Sí, ese se quería ir a la fuga porque ese tiene votos en el coche. Estas son las pruebas gráficas que os comentaba. Y es que además, el Partido Popular, después de todas estas historias, tiene los santos huevos de solicitar que haya más control dentro y fuera de las oficinas de correos, para que no se amedrente a quien ejerza el voto por correo. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero esto qué es? Lo que habría que solicitar es más control dentro de los partidos políticos. ¡Qué puta pasada! Desde el año 2000, Melilla es uno de los pilares del Partido Popular, ya que es la ciudad que tiene mayor proporción de votos por correo en España. En 2015 se contabilizaron unos 3531 votos por correo del escrutinio total, y curiosamente fueron cuatro veces más que en las elecciones anteriores. En ese mismo año, el 2015, se compartió un vídeo sobre el número 6 en las listas del Partido Popular, y en el que se veía este político amenazando de manera civilina con el hecho de que si no ganaban, se tendrían que acabar las actividades que estaban realizando en una academia de apoyo extraescolar. El PP dejaba el local, pero a cambio, y en cada comicio, necesitarían su apoyo. Menuda política de miserables y rastreros. Además, incluso hablaba de cantidades de votos, en las que sale nuevamente la cifra de 300. Parece el número por defecto para formalizar un fraude. Y como los engaños se descubren más pronto que tarde, también hay una grabación de este deal en la que explica el proceso ilegal, y que normalmente ocurre en los barrios más afectados económicamente. Evidentemente, y después de filtrarse esta grabación, el susodicho dimitió. Solo faltaba que no lo hiciese. Pero lo más sagrante de todo esto es que nadie fue procesado. Menudo circo. Esta es la grabación de audio de dicho político. Esto es de la ciudad autónoma, del ayuntamiento, del PP. Sí. Los que no han cedido locales. Sí. Y que los que usan aquí, te dan a cambio de... Siempre dan esperando recibir. Y nos han dicho que para estar manteneros aquí, ahora las elecciones pues nos exigen llevar un número de votos. Si no cumplimos porque ellos te dicen... Nosotros lo jodamos, pero necesitamos que vosotros también nos cheguéis una mano. Esto es lo que yo también. Nosotros somos la situación que nos han dejado el local este, el colegio este. Nosotros lo dejamos local. Nosotros da vuestra clase, da todo. Pero a cambio de que cada cuatro años necesitamos vuestro apoyo. Nos han dicho ahora para las elecciones pues necesitamos que nos saquéis por lo menos unos 300 votos. No, pero nos lo exigen por correo. Tú me das tus datos. Sí. Yo se los paso a ellos y ellos te mandan a la casa una carta con una solicitud del voto por correo. Tú con esa solicitud vas al correo y la firma ahí, en correo. Le firma el correo, la entrega ya en casa del 4 al 17 de mayo, recibe la papeletas o los sobres para la votación. Entonces ahí cuando reciba los sobres para la votación, nos los trae a nosotros y nosotros lo entregamos. Claro, le he dicho, mira, yo no sé si lo voy a conseguir, porque a mí si me llega a poner esta condición desde un principio, yo no me meto en esto. Claro, ahora me meto. Estos están muy listos. Sí, sí. Te dan el caramelo y después dicen, si quieres seguir manteniendo, esto es lo que hay, si no, cómo lo da. Hay que reconocer que esta gente tiene unos huevazos tremendos y la cara más dura que el cemento. No se corta con un pelo en hacer las tropelías necesarias para seguir en el poder. A chupar del bote y a exprimir al que realmente trabaja. De todas formas, la historia electoral en Melilla es prácticamente como cualquier festivo anual. En el año 1990 hubo que repetir las elecciones al Congreso y Senado por irregularidades. Más tarde, en 2007, se detuvo al Viceconsejero de Asuntos Sociales con la acusación de intercambiar votos por vales de alimentos sufragados. Menudo cabronazo. También ese año se incautaron sobre mil papeletas del PP impresas por gente cercana al partido. Hubo supuestas incongruencias en la investigación y la justicia declaró nulo el caso. Otra vez que se van de rositas. Pero dicha historia no solo marca al PP, sino que también señala a Tzoe y a Colección por Melilla, que fueron acusados en 2015 de haber ofrecido supuestamente puestos de trabajo. Parece una moda a cambios de votos. Esto ocurrió días después de que la causa por el PP por papeletas falsas fuese archivada. Nuevamente salen indemnes de ilegalidades. En 2018 ambas formaciones fueron condenadas y a día de hoy están recurridas en el Tribunal Supremo. Lógicamente tanto Tzoe como Coalición por Melilla criticaron la doble vara de medir que tiene la justicia con ellos y con el Partido Popular. Reconozco que Melilla es un imán para los chanchullos de ciertos políticos y que su historia es harto rocambolesca en comparación con lo que ocurre en otras provincias. Yo no dudo de que los partidos usen el fraude para intentar ganar unas elecciones. Algunos lo utilizarán de forma descarada y otros estarán saltando entre la línea de lo legal y lo ilegal. Pero lo que nunca debería ocurrir es que hechos de este estilo que están claramente demostrados caigan en saco roto. Tampoco digo que se castigue de manera inmediata, aunque cuanto antes mejor, pero por lo menos que con pruebas contundentes haya un castigo ejemplar. Porque con las pruebas en la mano el Partido Popular debería ser totalmente ilegal en Melilla y sin embargo no han sido condenados ni una sola vez a pesar de todas las fechorías que claramente han realizado. Otro ejemplo más de que la política está totalmente empodrecida y que manejan todo a su antojo, por su propio interés y no por el bien de los españoles. También es de justicia decir que no en todas las sedes habrá movidas de este estilo, pero cuando las hay, hay que condenarlas y si no es la justicia quien lo hace, debería ser el propio partido el que tomase decisiones. Pero claro, estarían tirando piedras sobre su propio tejado. Y nada más, hoy es el gran día mis estimados, de verdad que espero y deseo que todo salga como esperamos, que sea un antes y un después, y que si es un después, que por favor no nos decepcionen. Con respecto al vídeo, si os ha dado vergüenza conocer este hecho corrupto, ya sabéis, dadle a like, compartid, seguidme, que es gratis y a mi me ayuda mucho. Un saludo mis queridos alienados y ¡VIVA ESPAÑA!